Una mañana de tu cariño me puedes regalar Porque en las tardes, igual que en las noches, eso me cuesta más Por las tardes me pides la perla más grande que existe en algún mar Tal vez en un río, si quiero tu cariño, la tendré que buscar Porque tu cariño es más grande que todo el mundo No me lo puedes dar La quiere y la cuida porque es la más hermosa La tengo que robar Yo no sé cómo hacerle Si quiero tu cariño, la tendré que bajar Porque tu cariño es más grande que todo el mundo No me lo puedes dar No me lo puedes dar No me lo puedes dar No me lo puedo dar